Este televisor nos permitirá disfrutar de imágenes con un gran contraste y colores muy vivos, gracias a su resolución 4K Ultra High Definition y la tecnología HDR10+. Pero sus ventajas no acaban aquí, gracias a la aplicación SmartThink se conecta, automatiza y gestiona todos los dispositivos y aparatos electrónicos compatibles, porque lo inteligente debe ser sencillo. Además, sumando One Remote Control Premium, único en el mercado, hará que puedas interactuar con tu televisor por voz. Podréis disfrutar de múltiples contenidos, las mejores series y películas conectándote a Netflix, YouTube, Bein, entre otras muchas más. No nos olvidamos de su gran diseño slim, color plateado, haciéndolo espectacular desde cualquier punto. La solución que nos da para tener los cables organizados gracias a su peano nos dará un aspecto limpio y ordenado. ¿A qué estás esperando? Acércate a tu tienda Milar más cercana.